Hola amigos, bienvenidos. Estamos en Redfall, cargando, cargando. Coloca los tres cráneos. Los vampiros no se van a disparar solos. No, vamos a reventarlos. Te alegra verte. Vamos a ir a provocarlos nosotros mismos. Vale. Vamos a ir a por ellos. Esperar un momento. Vamos a ver si terminamos con un otro alimplador. Venga, pajarraco. Se me ha ido. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Venga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Suplicarán? Sí Ya no hay bichos Vamos a buscar de... No, vamos a entrar a la garganta ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? 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 Despejado. Habrá que liarla un poquito. A ver. Venga, a ver. Venga. 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 Tranquilízate, Calva. Calva, Calva. Calva, Calva. Te arrancaré el corazón. Ya no he chupasangres, por ahora. ¿A dónde tengo que ir? ¿Al record? ¿Esto qué es? ¿Dónde está el record? Aquí no. Ditch record. Pues vamos allá. A ver qué hacemos ahí. Dime. 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 No. Dime. 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 ¡Cabrón! ¡Granada se ha ganado ahora! ¡No! ¡Alucina! ¡Alucina lo que me acaba de pasar! ¡Me han matado al odonto, tío! ¡Vamos a aparecer otras ciudades! Era para acá, ¿no? ¡Vamos a aparecer! ¡Vamos a aparecer! ¡Vamos a aparecer! ¡Vamos a aparecer! ¡Venga ya, tío! ¡Vamos a aparecer! ¡Vamos a aparecer! ¡Vamos a aparecer! ¡Gracias! ¡Vamos a aparecer! 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 Vale, pues vamos a hacer otra cosa Ir aquí Pero antes de ir aquí Voy a comprar munición Prepárate infantil Voy a reventarlo Reventarlo Venga, vámonos a hacer la mítica Vamos a por ellos ¿Quién está ahí? Me han dado a un aliado Mira quién está aquí Es el traidor 30 Me bonificarán por esto Nos están dando una paliza Te ofrezco la oportunidad de dar la cara No hagas conjuntos bruscos o abro puertas Así pues ¿Te parecen bien esos movimientos? Venga, salid No tienes nada que hacer contra soldados Ven, ven Sería solo un gato callejero o algo Seguro fuera Aliado abatido ¿Hay alguien? Ya No tienes nada que hacer Vale, vamos a poner el matajazos Vale, vamos a poner el matajazos Quiero oírlos, Daniel Yo Vale, ¿dónde está el Miki? Vamos a por ellos Otro día la misma mierda Otro día la misma mierda Bien, el tío está arriba Bien 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 No me puede estar Bueno, me voy a admitir ¿Por qué tela? No creo que sea tan fácil, ¿verdad? No creo que sea tan fácil, no sé no me voy a ir ojo, no la encuentro, tío que rabia eh, cuidado porque esto esto es nuevecito se dedicaba, pues aparte de ser un poco chapuda y no salir ardiendo por suerte se dedicaba a arreglar televisores y cosas verdes que mierda es esto, tío ah, vale no, vale no, vale no, vale Vale, sigamos con Hermitin Hermitin es para allá Se supone, ¿no? A uno de esta casa de burjas Bien, tenemos un amigo ¿Pero por qué? Porque es así la vida Tú mueres Y punto No tengo matastacas Uy, me cago en la leche Qué susto me ha dado Vale, vamos, matastacas ¡Pillame! Puelvo Es verdad que la gente Ni nada en el cielo Escucha, sé lo que estás pensando Sí, estás pensando Estamos creando algo mejor ¿Por qué quieres destruirlo? Fijaos en el sol Miradlo largo y tendido Ahora ellos están al mando Son fuertes Más que nadie No pueden morir Y como no me hagan Van a ir a por vosotros Ahora mismo Vaya por Dios Han aparecido de la nada Vale ¿No has oído la radio? Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! O tú O tú Pero Prepárate Despejado Y de pronto ¿Qué me va a encontrar? ¿Tú? ¿Me vas a encontrar? Reconocimiento aéreo ¿Qué me va a encontrar tú, guapa? No quiero Escucha ¡Voy vos! ¡He sido Rambo ahí, chavales! Que no, he venido a eso Cuidado Cuidado, hay muchos ahí Venga, te venga, te venga ¡Brupo mortíbulo! ¡Ya me estás cabreando! ¡Era mi colega! ¡Aaah! ¡Moder! ¡No! ¡Te quito el recuerdo! Si tú estés haciendo, ¿qué mejor es? ¿Dónde estás? 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 a los puntos ahhh que está en el mismo punto no te corresponde quitarles la vida adiós adiós vale, vamos a vamos a dejarlo aquí el gameplay vamos a dejarlo aquí